Ya la tenemos en línea, ella es Alejandra Choy, es escritora y Tandil va a estar presente a través de su persona en lo que es Avarra un encuentro virtual de escritores en el mundo de la paz vamos a conocer de qué se trata Alejandra, bienvenida a la radio del Canal del ECO te saludan Cecilia Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están chicas? Buenas tardes Muy bien Y me interesa la audiencia Gracias por atendernos Bueno, contanos un poquito de qué se trata, cómo nace esta iniciativa Bueno, como para los que no me conocen, yo soy ex inspectora de educación estuve trabajando nueve años acá en el distrito y nada, siempre me gustó escribir de hecho he escrito varios poemas, ensayos y hace un tiempo atrás me invitó a una revista de Buenos Aires para mandar mis escritos a una revista literaria que se llama 30.000 veces mujeres Ajá Bueno, fueron leídos mis ensayos y mis poemas y nada, fueron como muy bien aceptados y me invitaron al encuentro mundial de escritores representando a mi ciudad de Tandil, obviamente con el lema Los pueblos por la paz Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, un placer escucharte que has hecho tantas actividades siempre muy inquieta Alejandra desde la docencia fue quien trajo la actividad de Zumba a la ciudad de Tandil Bueno, has incursionado en muchas propuestas siempre inquieta en esto también de transitar lo que es como coaching, espiritual Bueno, y en esta escritura vas escribiendo todas tus vivencias o en qué te inspirás a la hora de escribir Bueno, en realidad voy camino a mi primer libro que es precisamente mi vida en particular Crónicas de mi vida de lo que he pasado y lo que son los poemas y las poesías los poetas nos inspiramos en algo que sentimos va mucho más allá de la idea literaria que vos puedas tener en relación a la narrativa o a la lengua me inspiro, qué sé yo en el amor en la rabia en un canto a la naturaleza digamos, cada uno tiene un momento en particular y uno escribe no se sienta precisamente a escribir pensando en algo es lo que me pasa a mí obviamente todos tenemos diferentes experiencias pero particularmente a mí cuando me toca hacia la noche la tarde me tengo que sentar porque las ideas se me disparan así que entonces es como que tengo que sentarme cuando yo escribo en mis ensayos yo en realidad puse a Alejandra Chiu lo conté en otra entrevista que me hicieron me parecía como muy grande poner escritora poeta entonces bueno ahí un director de la revista literaria me dijo nadie te puede quitar a vos esto de escribir que es innato si bien el ser poeta digamos hay como una gran disyuntiva en eso si poeta se nace o se hace yo no desestimo las cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la narrativa y de lo literario pero sí es muy importante lo que nos nace ¿no? como poetas es como el desborde del alma que quiere hablar y gritarlo de alguna manera claro Alejandra en esta invitación vos vas a tener que leer algo de tu literatura has tenido que elegir propuestas sí en realidad para inscribirnos tuvimos que escribir para entrar digamos en este encuentro tuve que escribir algo que tenía que ver con la paz de América y con algo que tuviera que ver con mi ciudad en particular ajá y bueno ¿y en qué te inspiraste? escribí no sé si dice que el tiempo de usted es muy tirano pero por ahí es muy cortito yo escribí un poema referido a la ciudad que si bien todos saben yo hace 16 años que estoy viviendo acá no soy nativa de este pueblo y considero que me dio una buena acogida como que lo lo vivencié comparándolo con el águila ¿no? el águila mora un este un pájaro hoy la sentía a Andrea hablar de pájaro en otro en otro programa sí este y bueno me pareció como muy propicio hacerlo y dice tan disminuido seguro ah avatares de mi vida mis sueños dolores en mi alma injusticias lanzadas sobre mí no hubo impedimento en cruzar la frontera de los pueblos para poder vivirte tandil ave protectora tramas cada rama en tu nido en un lecho que mecen mis días a partir de mi llegada tálamo que entrelazas cada hoja colchonando mis dolores me siento aventurera tandil ave protectora tus refulgentes plumas me abrazan entre lienzos curando mis heridas alimentas al que viene de lejos como a tus crías te veo buscando mi providencia y volver por mí me siento cuidada tandil ave protectora tu calor de animal grande refleja en mis honrosadas mejillas una mujer en resiliencia me llevas cada amanecer a la cima de tus sierras inspirándome a soltar mis propias alas me siento confiada tandil águila mora planeas sobre mi figura y te atreves a desafiar mis tormentos arrasas las nubes estrechando al sol en nuevos amaneceres en tu amplia visión majestuosa penetras en mi mente y me enfrentas a un proceso de renovación me siento victoriosa tandil ave protectora no solo proteges me enseñas a volar muy bien gracias por compartir la producción muy bien gracias gracias a ustedes por este encuentro la verdad que para mi va a ser un honor representar a esta ciudad y bueno ya estaré informándole este encuentro es del 20 al 23 de septiembre somos aproximadamente ya se cerró somos 200 escritores del mundo hay varios grupos de whatsapp que ya se han hecho con una cierta cantidad de escritores para que nos vayamos conociendo y nuestros escritos se vayan digamos como entrelazando de lugar a lugar y nos vayan conociendo Alejandra ¿es concurso o es presentación? ¿cómo está? en realidad en realidad es una presentación bueno los poetas consideramos que para la paz en el mundo no hay como la palabra ¿no? que une a los pueblos que bueno que bueno la idea esta es bueno que nos conozcan puede ser que bueno que salga seleccionada también para otras cuestiones como por ejemplo he sido invitada a la maratón de lectura y a la voz de los escritos en la provincia de Tucumán y bueno como que uno va metiéndose en este mundo de los escritores y bueno va teniendo talleres literarios por Zoom con otra gente y bueno esto también te nutre ¿no? sin duda muy bien en esto que decía Alejandra digo has escrito y has sido una escritora nata desde siempre desde que te conozco en cada reunión en cada encuentro esto de leer agradecimientos o cosas ya lo hacía de una forma poética así que sí en realidad cuando yo leo por Zoom también me dice que me tendría que poner declamadora porque realmente me gusta ¿no? esto de vivenciar lo que leo soy como muy me gusta la oratoria en realidad claro está muy bueno ¿no? esto de bueno que hay algo por decir y que se manifiesta de esta manera así que bueno nos parece muy lindo y bueno gracias también por compartirlo mirá y orgullo también porque acá por supuesto te están escuchando y mandando saludos tus hijos Ruth Alexis y Cintia muy orgullosos gracias sí seguramente me están escuchando de otro lado claro y saludos Alejandra también Jorge Weber excelente poema de Alejandra historia de vida reflejada en un poema impresionante chicas me encantó este poema bueno acá gustó Alejandra así que exactamente así que cuando lo recopiles después en alguno de tus libros que la gente vaya y lo compre ya estoy por ahí bueno me falta como muy poquito para lanzar mi libro estaría esperando esto que termine de la pandemia como para bueno hacer la presentación y después este otros poemas y y versos digamos han sido pedidos para armar una antología del país muy bien muy bien bueno Alejandra te agradecemos muchísimo que tengas una linda participación entonces en este encuentro y que sea también el primero de muchos claro esto esto recién arranca claro si totalmente gracias a ustedes y bueno a la audiencia obviamente y bueno trataré de poner como siempre lo he hecho en todos mis espacios de donde estuve donde estuve este la mayor responsabilidad como para representar a un pueblo donde realmente me siento como como digamos como parte de eso de eso no nos queda ninguna duda Alejandra te mandamos un saludo grande y gracias por esta charla para con la radio y el canal del eco no gracias chicas a ustedes y a la audiencia que tengan muy buena jornada gracias igualmente para vos Alejandra Choyvi bueno en esta nueva faceta como escritora pero que ha recorrido un largo camino en la docencia en esto que te contaba Andrea fue quien trajo la actividad de Zumba Tandil la primera y aquí en nuestro programa bueno recién arrancábamos y no entendíamos mucho de qué se trataba y mirá después en lo que se convirtió claro y ahora en esta nueva faceta que también muy talentosa y ahora